Es un temblor, o un terremoto, o no, maremoto, este año han catalogado comandantes como el peligroso, quiero que lo oigan ahora, ¿tonto? Peligro, el comandante llegó, todos los radiadores agarran su pantalón, el peligro, comandante llegó, para todos los sin aguasados. Vengo caliente, yo vengo distinto y también diferente, no vengo a hablar de armas, yo no vengo a hablar de balas, no vengo a hablar de narco, ni de Tony Montana. Mi nombre es comandante, vengo a demostrarte como me sube la sangre cuando empiezo a pregonarte, con un cubo de agua, no pueden apagarme, aunque me tiren hielo no podrán enfriarme. Peligro, comandante llegó, todos los radiadores agarran su pantalón, el peligro, comandante volvió, para todos los sin, apreté mucha atención. El que está cansando es el comandante, siempre que disparo es a la frente, no me importa lo que abra la gente, todo el mundo sabe que yo soy decente. No soy rastón, ni maleante, hoy ni mucho menos un impertinente, solamente quiero hacer goza a la gente. Siempre que camino miro pa' todos lados, camino para arriba y para abajo armado, oigan rapeadores, no vengo con relao, salgo el detor de que quieren lo pelado. Peligro, comandante llegó, todos los radiadores agarran su pantalón, el peligro, comandante volvió, para todos los sin agua, chao, me dicen peligro, soy como la piedra que arrastra el río, como un cubo de hielo, mira que soy bien frío. Oye mi amigo, no aguanto desafío, te metes conmigo, te buscas de un río, tráigame a tu papa y también a tu tío. Oh, 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 peligro, comandante llegó, todos los radiadores agarran su pantalón, el peligro, comandante volvió, para todos los sin agua, chao, vengo caliente, yo vengo distinto y también diferente. No vengo a hablar de arma, yo no vengo a hablar de bala, no vengo a hablar de narco, ni de Tony Montana, mi nombre es comandante, vengo a demostrarte como me sube la sangre cuando empiezo a pregonarte, con un cubo de agua, no pueden apagarme, aunque me tiren hielo, no podran enfriarme. Eh, 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 peligro, comandante llegó, todos los radiadores agarran su pantalón, el peligro, comandante volvió, para los radiadores preste mucha atención, el que está cansando es el comandante, siempre que dispara, es a la frente, no me importa lo que abra la gente, todo el mundo sabe que yo soy decente, no soy ratón, ni maliante, voy ni mucho menos un impertinente, solamente quiero hacer goza a la gente. Eh, 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 siempre que camino miro pa' todo lao, camino para arriba y para abajo armao, hoy a mis paseros no vengo con relao, traigo el lector de que quieren, no me la oye sube. Peligro, comandante llegó, todos los radiadores agarran su pantalón, no es peligro, comandante volvió, para todos los sin agua, chao, me dicen peligro, soy como la piedra que arrastra el río, como un cubo de hielo, mira que soy bien frío. Oye mi amigo, no aguanto, no es peligro, te metes conmigo, te pucas un río, traigame a tu papá y también a tu tío. Oh, 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 peligro, comandante llegó, todos los radiadores agarran su pantalón, no es peligro, comandante volvió, para todos los sin agua, chao, me dicen peligro. Yo vengo distinto y también diferente, no vengo a hablar de arma, yo no vengo a hablar de bala, no vengo a hablar de narco, ni de Tony Montana.